Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a darle continuidad al uso de variables y vamos a realizar en esta ocasión, vamos a cerrar aquí esta aplicación o mejor dicho vamos a cerrar la solución completa vamos a crearnos un nuevo proyecto un nuevo proyecto, pero esta vez en Windows, pero en vez de consola una aplicación para Windows vamos a llamarla Ejemplo 12 que corresponde con este video ¿Con qué intención vamos a realizar esto? ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio Cibernauta? Bueno, vamos a ver cuál es el control por defecto que se utiliza en Visual Basic para las entradas de datos ¿verdad? y cuál es el que se utiliza para la salida de un mensaje Vámonos aquí al cuadro de herramientas y vámonos a controles comunes vamos a dejarlo fijo acá en la pantalla y en este ejercicio vamos a hacer lo siguiente Cibernauta vamos a colocar dos botones 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 ok con las características del caso aquí tenemos el botón 1 tenemos el botón 2 ok vamos a colocarlo los dos del mismo tamaño hacemos doble clic y ambos son del mismo tamaño vamos a colocarle aquí en el texto vamos a colocarle Input Box Input Box y aquí vamos a colocarle salir el código de salir doble clic es end nada más ok vámonos a modo diseño y le colocamos en el texto vamos a colocarle salir un ejercicio bastante sencillo vamos a colocar por acá una etiquetica aquí tenemos la propiedad de la etiqueta cuando queremos que la propiedad que pueda cambiar su tamaño nos vamos a las propiedades del diseño y le colocamos autosize falso para poder darle un tamaño a la etiqueta que nosotros queremos el tamaño que queremos bien ahí lo tenemos ok vamos a crear entonces el código que va dentro del Input Box doble clic en Input Box y nos llama a Button 1 Click ok aquí vamos a colocar lo siguiente si yo en la otra seguimos con la declaración de variables Dim vamos a tener una cajita de una cajita de mensaje que nos va a pedir un valor vamos a llamarlo prompt y vamos a colocar nombre nombres vamos a colocarle así nombres a la otra variable como ya podrás darte cuenta salen sorprayados prompt y nombres ok vamos a continuación a darle un valor a prompt a prompt prompt vamos a colocarle favor ingrese su nombre es el valor que va a tener aquí nos falta colocarle el tipo as string ambas son tipo string o sea tipo cadena ok tenemos acá la variable prompt ya declarada nos faltan nombres y nombres la vamos a capturar ve como vamos a utilizar la variable nombres la vamos a capturar de Input Box Input Box paréntesis paréntesis y colocamos acá la variable prompt ok claro el aquí en la sintaxis cuando estamos colocando aquí nos dice que lo primero es el título y después una cadena por defecto ok vemos aquí lo que necesita la variable Input Box o la función Input Box que va a remitirnos a nosotros un valor tipo cadena entonces vamos a utilizar acá el prompt por los momentos ok para ver cómo funciona y el resultado lógicamente lo vamos a colocar en label 1 punto text que es la propiedad texto de la etiqueta número 1 y ahí vamos a colocar nombres ok bien se ve una nota guardamos este proyecto ok y ejecutamos veamos entonces cómo queda el formulario ve que tiene el label 1 acá le doy Input Box me sale una ventanita que tiene como título ejemplo 12 y me dice favor ingrese su nombre coloco Javier Martínez y cuando le doy aceptar él me devuelve acá Javier Martínez me lo coloca en el label ok como ya te había dicho este Input Box puede mejorarse vamos a colocar acá un string que pudiera ser algo así como ingresar datos se puede llamar la ventana y coma pronto guardamos todo ejecutamos y vemos que cuando nos sale el formulario le damos Input Box nos dice favor ingrese su nombre y luego nos dice ingresar datos ves yo nota que el primer parámetro que estamos colocando es él tomó el primer parámetro favor ingrese su nombre y lo colocó como título luego nos dice ingresar datos como título de acá de la ventana ok del Input Box que era lo que queríamos colocamos entonces Javier vemos aquí Javier lo que queríamos era colocar como título el prompt favor ingrese su nombre que es lo que va arriba ok y el texto lo cambiamos por ingresar datos que es lo que vimos en la ventanita muy bien entonces vamos a pasar ahora a ver es la caja de entrada de datos por defecto el Input Box del Visual Basic cual será la de salida la de salida simplemente es la muy conocida ya a este nivel del como el Message Box ok entonces como hacemos con el Message Box hacemos lo siguiente Message Box y colocamos acá en primer lugar el nombres nombres ok en segundo lugar aquí van varios tipos de iconos y botones ok que puedes seleccionar o a la vez puedes ignorar en este caso vamos a ignorarlo vamos a ignorar vamos a seleccionar ninguno aquí seleccione uno por defecto vamos a dejar comita comita con espacio en blanco y por último viene lo que es como un título el título de la ventana nombre ingresado vamos a llamarlo así entonces nos vamos a valer del input box para capturar el dato y para el message box para mostrarlo ok guardamos y ejecutamos entonces vemos aquí input box colocamos diagnes por ejemplo y aquí dice nombre ingresado diagnes ok y también sale en el label entonces por defecto esta es la caja de entrada la ventana de entrada en visual base el input box mientras que por defecto la salida es el message box que acabamos de ver ok entonces esos son los datos que queríamos que vieras acá en la aplicación gráfica para no pasar por alto lo que tiene que ver con el input box ya conocías el message box entonces dedicamos este pequeño videito a que conocieras eso tienes otras características para personalizar tanto el message box como el input box que puedes visualizarlas en la ayuda o en los tooltips que salen cuando estamos programando bien cibernauta seguiremos entonces nuestra labor en el próximo video examinando el tema de los operadores será entonces hasta el próximo video